Soy como quiero ser y arriba en el estado de guerreros y señor A ella le sigo mi canto, alumno soy de la vida, la vida que enseña tanto Un caminante de la sierra, el señor José Arbolando Lo mismo con las aventuras que va a coser arrozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Rancheros a los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser De los temas del señor Joan Sebastián Cien por ciento guerrerense, sí señor Cuando ella pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedió ya se ponía la maldita Un perico que era mudo, que ciñó con su silencio A chalele el mono a desamblar a lo venzo Soy como quiero ser, ser amigo de todos Rancheros a los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Y que resumen los apodados, oiga, los todoterrenos Soy como él fue otra mañana, que cuando miramos tranca No tiene niña ni encierro por alta que se la tranca De ti las surianas ven, a ella le sigo mi canto Respeto a ser más humilde, no te lo concedió Y que resumen los apodados, oiga, los todoterrenos Soy como quiero ser, ser amigo de todos Rancheros a los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Sangoloteadito Sangoloteadito Suba el silencio Suba el silencio, compadre, su besidito Me he pusido en el pecado Al ritmo de la tambora Se se borde a mi tuba lo que mi chatita adora Me he pusido en el pecado Al ritmo de la tambora Se se borde a mi tuba lo que mi chatita adora Cada vez que le llevo a bailar me va a ser, me va a ser, compadre Ya no se me va a ser, compadre, mis botines nuevos No, compadre, no voy a esconder, compadre Marito, reemos, compadre, marito, releemos Me puso el espejado al ritmo de la tambora De ese amor de mi tumba es lo que mi chatita adora Me puso el espejado al ritmo de la tambora De ese amor de mi tumba es lo que mi chatita adora Eso, quiebrela, 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 compadre Jale ese, jale ese, compadre Que nos suena, que nos suena Que nos viene mi cielo, baila ese colote adicto, compadre Salgo el loteadito, compadre, salgo el loteadito Me regaña mi cheta en el sitio y me dice Venga ese hierrito, compadre, venga ese hierrito Me puso bailar el pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi sierta, mi cereza bailadora Me puso bailar el pegado al ritmo de la tambora Y me puso mi tuba lo que mi chatita adora Y ahí le va para los viejos jóvenes Que va pareja al baile Para bailarlo se necesita tres El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza y ya lo ve Con su camisa cuadrada Y con sus botes bien chayán Las bailadoras le sobran Y no le sobran sus años de verdad Que alegría además Tiene este niño el corazón Pues a bailar comana Al viejo joven, le gusta el reventón El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza y ya lo ve ¡Ay Dios mío, qué calorón, chicos! El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza y ya lo ve El aplauso es para los bailadores Venga fuerte el aplauso